Buenas noches, buenas noches, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros Un gran placer, un gran honor estar con todos y todos ustedes En el reino de Villa, con este disco Y es el grito de las mujeres solteras Vamos a bailar con bandas Voy a decirte mil palabras de amor, de acariciar todo tu ser Con labios rojos besaré con sed, veré la gloria que soñaré Nada cuesta, no hay que esperar ni empezar la magia de amar Quiero oír a mi corazón cantar de placer, placer de amar Voy a decirte más que un ser, igual tú estarás Voy a hacerte mucho más mujer, igual tú estarás La luna llena vas a ver, igual tú estarás Igual tú estarás Tu amor vas a saber, vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver, vas a suspirar No puedo estremecer, vas a suspirar Vas a suspirar Arriba, 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 matamos, matamos Y al inma Villa, corona Y es el grito de las mujeres solteras en esta noche De Sevilla, corona, calixto Mati Y sigue, sigue, paseí Y eso Vamos a bailar Vamos a bailar Irás contigo a volar al cielo azul Más que una estrella brillará De cuerpo tuyo yo me voy a hacer Igual que Dios te voy a amar Nada cuesta, no, no hay que esperar Y empezar La magia de amar Quiero oír a tu corazón cantar De placer, placer de amar Y a trajarte más que un ser, igual tú estarás Y voy a hacerte mucho más mujer, igual tú estarás La luna llena vas a ver Igual tú estarás Igual tú estarás Lo que es amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar De amor, tú no estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Vas a suspirar Vas a suspirar